Música Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste, las azucenas han cambiado su color Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste, no hago más que extrañar mi corazón Tengo el alma al pedazo, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Tengo el alma al pedazo, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Está bonito tener tu cariño, yo no soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo, ser tu abrigo en la noche de frío Está bonito tener tu cariño, yo no soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo, ser tu abrigo en la noche de frío Tengo el alma al pedazo, ya no soy nada si no estoy contigo, ser tu abrigo en la noche de frío Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste, no hago más que extrañar mi corazón Tengo el alma al pedazo, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Tengo el alma al pedazo, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Está bonito tener tu cariño, yo no soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo, ser tu abrigo en la noche de frío Está bonito tener tu cariño, yo no soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo, ser tu abrigo en la noche de frío En la noche de frío Y aquí llegó la cumbia Oye, como dice Salí a caminar, una noche hermosa Pero de repente se quedó sin luz la ciudad En ese momento se iluminó todo y la gente empezó a desgrinar En lo que será, en lo que será Les quiero contar Que yo estoy hablando de una nueva luna Que tu cielo brillando está Pero si ya saben de lo que les hablo Ahora todos van a cantar Vamos a cantar Vamos a cantar Todos a cantar Vamos a cantar Iluminará 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 la nueva Iluminará 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 ¡Opa! Dímelo, carucha Salí a caminar Una noche hermosa Pero de repente se quedó sin luz la ciudad En ese momento se iluminó todo y la gente empezó a desgrinar En lo que será En lo que será Les quiero contar Que yo estoy hablando de una nueva luna Que el cielo brillando está Pero si ya saben de lo que les hablo Ahora todos van a cantar Vamos a cantar Todos a cantar Vamos a cantar Iluminará 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 La nueva Iluminará 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 Y vuelve el sabor ¡Vamos, casete! 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 No es cuestión de un beso, un amor como el nuestro, no debes morir jamás. Amor es como el nuestro, cada vez hay menos, en los muros casi nadie pinta corazones. Ya nadie se promete más allá del tiempo, mis sábanas mojadas hablan las canciones. Como Romeo y Julieta, lo muestra es algo eterno, amor es algo hermoso, solo es cuestión de un beso. Un amor como el nuestro, no debe morir jamás. Como los unicornios van desapareciendo. Amar y ser amado, estarse por completo, un amor como el nuestro. No debe morir jamás. Jamás. Música Qué locura fue enamorarme de ti. Ay, 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 ay. En tu vida que juguete más, me rellonaste a sangre fría. Música 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 ¿Lo dice? Si sabes lo que es amor Me entregaba sin medida Pero mira que me diga Por fin la vida Y tú supiste valorar El amor que te he entregado Y decides tú volver Con quien conmigo ha jugado Y otra vez Se viene la falsa de mis A la cuenta de tres Pansando besas Y tu carayón de luz Pansando besas Y me dejaste sin amor Pansando besas Y tu carayón de luz Pansando besas Y aquí fui yo Y otra vez Lo que se viene dice ¡Viva el sabor! ¡Viva el sabor! Sin repetir y sin sombrar Leatorio que se baila así Y otra vez cantamos Lo que ya sabemos Guanchiturro Guanchiturro en la segunda parte Hace vosotros dice No supiste valorar El amor que te he entregado Y decides tú volver ¿A dónde? ¿Con quién contigo ha jugado? ¡Vivinice! Lo que viene, lo que viene Guanchiturro canta cumbia Como la gente Se viene la falsa promesa Pansando besas Pansando besas Pansando besas Y tu cariño en mi dolor Pansando besas Y me dejaste sin amor Pansando besas Y tu cariño en mi dolor Pansando besas Y aquí Pansando besas Pansando besas ¡Viva el sabor! ¡Viva el sabor! Raúl Ramírez Y los judíos del penal ¿Dónde están mis amigos? Que no los veo ¿Dónde están? ¿Por qué no vienen? Y ahora que me encuentro muy enfermo Nadie ha venido a visitarme Nadie ha venido a visitarme Amigos son de los que hay en las cantinas Siempre y cuando tengas dinero para invitar ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Así es la vida Nada tienes, nada vales, todo es interés ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Así es la vida Nada tienes, nada vales, todo es interés ¿Dónde están mis amigos? Que no los veo ¿Dónde están? ¿Por qué no vienen? Ahora que me encuentro muy enfermo Nadie ha venido a visitarme Nadie ha venido a visitarme Amigos son de los que hay en las cantinas Siempre y cuando tengas dinero para invitar ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Así es la vida Nada tienes, nada vales, todo es interés ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Así es la vida Nada tienes, nada vales, todo es interés Amigos son de los que hay en las cantinas Siempre y cuando tengas dinero para invitar ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Así es la vida Nada tienes, nada vales, todo es interés ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Así es la vida Nada tienes, nada vales, todo es interés En mí, con mucho swing, caracol Me conocí en la discoteca Y entre luces de colores yo te vi Me enamoré de tu sonrisa Pero te fuiste muy a prisa Cabello con tu lado, un dios bien pechado Ven en la preciosa, eres una cosa Hoy me debo hablar, te conquistaré Porque ya vencí esta timidez Te espero en la discoteca Fantástico, tú lo conoces Y no olvides llevar tus monedas Si no te quedarás afuera María Belén, Celeste Oye nena, ven hacia mí Tanto te espero, me desespero No te das cuenta que hay otras venas Oh yeah Pero en la discoteca Fantástico, tú lo conoces Y no olvides llevar tus monedas Si no te quedarás afuera Yo te conocí en la discoteca Y entre luces de colores yo te vi Me enamoré de tu sonrisa Pero te fuiste muy a prisa Cabello con tu lado, un dios bien pechado Oye nena, ven hacia mí Porque ya vencí esta timidez Te espero en la discoteca Fantástico, tú lo conoces Y no olvides llevar tus monedas Si no te quedarás afuera Oye nena, ven hacia mí Tanto te espero, me desespero No te das cuenta que hay otras venas Oh yeah Pero en la discoteca Fantástico, tú lo conoces Y no olvides llevar tus monedas Si no te quedarás afuera Eh, ah, eh, ah, eh, ah Oh yeah ¡Oh yeah! Oh yeah Oh yeah Oh yeah Para ti mi amor Este loco, loco corazón El llegado está de tanto amarte a ti Sufre, sufre, sufre de pasión por ti Y solo le da tanta infidelidad Este loco, loco corazón El llegado está de tanto amarte a ti Sufre, sufre, sufre de pasión por ti Y solo le da tanta infidelidad Es una condena tu amor Y sos indiferente con mis sentimientos Es una condena tu amor Cuando te hagas tu risa a los cuatro vientos Si sabes que te amo amor ¿Por qué te alejas de mí? Ven, ven pronto a mi lado Ven que no puedo vivir sin tu amor Cada día que pasa yo sueño con tu amor Mariposa hermosa, vuelan de flor en flor Aunque yo no quiera Aunque yo no quiera, sigo pensando en ti Es una condena tu amor Es una condena tu amor Es una condena tu amor Cuando te alejas de mi lado Cuando te alejas tu risa a los cuatro vientos Ah, mi amor A mi amor Ven, ven a mi lado La, 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 la... Enamorado estoy, con cariño de Grupo Angora, para toda esta gente linda Ha llegado ya el momento, de decir muy bien las cosas Esto que me está pasando, no es normal ni cualquier cosa Será que me estoy enamorando, o será que aún sigo soñando Quiero verte para así preguntarte, si contigo lo mismo está pasando ¿Será que me estoy enamorando, o será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte, si contigo lo mismo está pasando Ven que te quiero mirar y tus labios besar, tú eres mi enamorada Sé que un poco dudará y al tiempo lo dirá, no estabas engañada Ven que te quiero mirar y tus labios besar, tú eres mi enamorada Sé que un poco dudará y al tiempo lo dirá, no estabas engañada Sí, sí, tú eres mi enamorada Ciencias de los labios besar, tú eres mi enamorada Sé que te quiero mirar y tus labios besar, tú eres mi enamorada Ha llegado ya el momento de decir muy bien las cosas Eso que me está pasando no es normal ni cualquier cosa ¿Será que me estoy enamorando? ¿O será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte si contigo lo mismo está pasando ¿Será que me estoy enamorando? ¿O será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte si contigo lo mismo está pasando ¿Será que me estoy enamorando? ¿O será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte si contigo lo mismo está pasando ¿Será que me estoy enamorando? ¿O será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte si contigo lo mismo está pasando ¿Será que me estoy enamorando? ¿O será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte si contigo lo mismo está pasando Las horas más lindas las paso contigo lo mismo Nicolás Mirlo Las horas más lindas las paso contigo sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna te la bajaré Pídeme una estrella hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuando yo te quise cuando te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Regalo maldito que me ha dado Dios Con mucho amor Para Sonia Rivero Quisiera esta noche Tenerte conmigo así No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna te la bajaré Pídeme una estrella hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuando yo te quise cuando te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Pídeme la luna te la bajaré Pídeme una estrella hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la luna te la bajaré 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 Acompañando mi dolor Sentí el consuelo de tener Quien me ayudara en mi sufrir Ya no estás, ya te fuiste Por el Dios Señor te llevaste Aquel amor de mi vida Aquel amor de mi vida Serrana mía Sabor Intentamos pero no pudo funcionar Tienes las cosas mal Yo si me enamoré Me dijiste que no serás nada por mí Que si contigo dormí Que lo olvides mejor Y que no te busque y no te llame Que otra persona tiene la llave Para entrar en tu vida ¿Qué voy a hacer? Cuando tengas ganas de dar tu puesto ¿Qué voy a hacer? Me hará un poco hacerle cariño Hasta la pared Saldré a buscarte con la intención de volverte a ver Me moriré Cuando te mire me saco otra Me moriré Hace un par de días que te marcaste Hoy mírame Yo tan solo quiero recuperarte Recuperarte Vuelve otra vez No intentamos pero no pudo funcionar Tienes las cosas mal Yo si me enamoré Me dijiste que no serás nada por mí Que si contigo dormí Que lo olvides mejor Y que no te busque y que no te llame Que otra persona tiene la llave Para entrar en tu vida ¿Qué voy a hacer? Cuando tengas ganas de dar tu puesto ¿Qué voy a hacer? Era muy tonto hacerle cariño Hasta la pared Saldré a buscarte con la intención de volverte a ver Me moriré Cuando te mire me saco otra Me moriré Hace un par de días que te marcaste Hoy mírame Yo tan solo quiero recuperarte Vuelve otra vez Que por favor ¡Gelica! ¡Tu nueva sonora! Tramposa Tramposa Alguanta nena No, 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 no Yo dije que me cansé Tramposa Alguanta nena Y el dios En el amor La más tramposa Y siempre juegas al amor Y siempre amanecerá mi feo ¡Gelica! 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 Emma! ¡Gelica! 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 A la locura de morir por tu hermosura Quisiera enamorarte a mi manera Y en mis brazos que te muevan Suplicando por mi amor Tramposa Ay guantanera y mentirosa Desde muy niña fuiste hermosa Y siempre juegas al amor Ay tramposa Y siempre juegas al amor Perdón de tantas veces que me asistamos al amor Y no me olvido Perdón de la sentida Y no crees que me sentí que yo Perdón de la aventura Por esa amiga que ya no te he hecho Y seguramente todo Pero no pude que no te he hecho Perdón de la sentida Cuando de mi amor Cuando volviste Tarde el corazón Tu camisa en un beso Se lo pude Tengo marejado Cuando de mi amor De sed Y se le deja a perdón Y claro a perdón Y claro a perdón Y no me entiendo Y no me entiendo Y para que me sentí que no te Y para que me sentí que no te Perdóname tantas veces que me has cansado Perdóname la sentida por quererte y ser riquido Perdóname la aventura por esa amiga que ella no reyó Quisiera saber de todo, pero no pude, quiero traer de todo Cuando te quiso, cuando volviste, dale cansado Nunca quise ser beso, soy una mujer, tengo amanejado Cuando te cambias de cerebro, quise abrir de todo, quise abrir de todo Cuando te cambias de cerebro, quise abrir de todo Para la creación de desesperante, vamos a escribir un montón de El show del vivo, para la viernes, van a seguir así, el show de La época de mi caldozo Deja de llorar Deja de llorar por mí que no lo merezco Es verdad que fui con otra mujer ayer a ver el concierto Pasaré a llorar, déjame secar tus lágrimas con mi pañuelo ¿Cómo iba yo a saber que era verdadero amor? Cuando me dijiste adiós con aquel te quiero ¿Cómo iba yo a saber que esto iba a suceder? Que también te enamorarás por primera vez Deja, 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 deja de llorar Y ya tú sabes, rojo acá Rodrigo, y todos los chicos de Ráfana Muchísimas gracias por el que me da Deja de llorar Deja de llorar por mí que no lo merezco Sé que hice mal Si no comprendí tu amor ahora me arrepiento Pasaré a llorar Déjame secar tus lágrimas con mi pañuelo ¿Cómo iba yo a saber que era verdadero amor? Cuando me dijiste adiós con aquel te quiero ¿Cómo iba yo a saber que podía suceder? Que de mí te enamorarás por primera vez Y esto es el nuevo material de mi amigo Robert Para todo el mundo Tu amigo Antonio Ríos Robert González Mi decisión ha sido si no me llamas no te llamo Si no me buscas no te busco Tú sabes bien que yo te quiero Pero bien sabes de mi orgullo Mi decisión ha sido si no me llamas no te llamo Si no me buscas no te busco Tú sabes bien que yo te quiero Pero bien sabes de mi orgullo Si no me llamas no te busco Si no me llamas no te busco Si no me llamas me muero de amor, si no me llamas me muero Si no me llamas me muero de amor, si no me llamas me muero de celos Si no me llamas me muero de amor, si no me llamas me muero Mi decisión ha sido si no me llamas no te llamo Si no me buscas no te busco Tú sabes bien que yo te quiero Pero bien sabes de mi orgullo Mi decisión ha sido si no me llamas no te llamo Si no me buscas no te busco Tú sabes bien que yo te quiero Pero bien sabes de mi orgullo Si no me llamas me muero de amor Si no me llamas me muero de celo Si no me llamas me muero de amor Si no me llamas me muero Si no me llamas me muero de amor Si no me llamas me muero de celo Si no me amas, me muero de amor, si no me amas, me muero Amor, él, soy yo, soy yo, soy yo Amor, él, que te dice cosas hermosas y algunas veces te da una rosa Cuidando el detalle de no ser la rutina Él, que cada día aumenta en su caranjura Haciéndote sentir segura de ser el hombre que siempre esperaste amar Porque él, que te trata como siempre soñaste A que todo ya le confiaste, solamente es mi reflejo Porque él, solamente ha conquistado tus ojos Mientras yo casi me vuelvo loco, porque hay en tu corazón Él soy yo, el que te escribe canciones Soy yo, cada palabra o detalle que te hace temblar No es más que el sentir de mi corazón que te ama de verdad Él soy yo, quien te ha tocado el alma, soy yo Porque él, ignorando lo que siento por ti A diario me pregunta, que eso quería yo Para hacerte feliz Y yo te hago feliz Oye mujer No hace más que el sentir de mi corazón que te ha tocado el corazón No hace más que romper el silencio Este amor que por ti estoy sintiendo Amor que quema por dentro Porque él, solamente ha conquistado tus ojos Mientras yo casi me vuelvo loco Porque hay en tu corazón Él soy yo, el que te escribe canciones Soy yo, cada palabra o detalle que te hace temblar No es más que el sentir de mi corazón que te ama de verdad Él soy yo, quien te ha tocado el alma, soy yo Porque él, ignorando lo que siento por ti A diario me pregunta, que eso quería yo Para hacerte feliz Y yo te hago feliz Y toma, vamos Esta cuna norteña Opa Sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si a mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor y con tanto amor Me viste tú Y se marchitó De mar no soy Yo se perdí Pero ay, como me duele Pero ay, como me duele Seba, Mendoza Tomás, vamos Gracias por estar, hermano Muy amable Muchísimas gracias Amigo Dani Qué placer, papá Si vieras, no duele Perder tu amor Con tu adiós Te llevas mi corazón No sé No sé Si pueda volver a amar Porque te di Todo el amor Que pude dar Como la flor Con tanto amor Me diste tú Y se marchitó Me marchó Y yo sé perder Pero ay, como me duele 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 Septiembre ha llegado otra vez Y yo no sé qué inventaré Se vuelve tu perfume en mi ser La nostalgia del ayer Y estoy preso en este infierno Preguntando cómo y por qué Septiembre me hace sentir Tu rostro vuelve a sonreír Septiembre recuerda el amor Que yo a tu lado viví Y hoy tu imagen me va cubriendo Y no puedo ya resistir En septiembre tú fuiste mía Y ahora todo es melancolía Cómo engaño a mi corazón Si él no quiere olvidar tu amor Hoy septiembre no es simplemente otro mes Sino todo lo que más amé Hoy septiembre no es poesía Sin tu piel Septiembre me trae soledad Sintiendo que no aguanto más Las horas las miro pasar Y va creciendo mi ansiedad Me imagino caer la lluvia Tu figura tras el cristal En septiembre tú fuiste mía Y ahora todo es melancolía Y ahora todo es melancolía Cómo engaño a mi corazón Si él no quiere olvidar tu amor Hoy septiembre no es simplemente otro mes Sino todo lo que más amé Hoy septiembre no es poesía Una historia de fantasía Una luz que encendió mi vida No me sirve ya la razón Si hoy no puedo olvidar tu amor Hoy septiembre no es simplemente otro mes Sino todo lo que más amé Hoy septiembre no es poesía Sin tu piel En septiembre tú fuiste mía Y ahora todo es melancolía Una historia de fantasía Sismo, pasión y sentimiento Amor, amor Te amo pero no quiero Hoy quería olvidarte Por eso Dios me miro Tengo miedo de perder Quisiste sufrir de más Al mirarte te loco Por eso Dios me libre De encararte hoy de nuevo Te amo pero no quiero Yendo de este amor Toda para mi Yendo de este amor No me quiero olvidar Pero cuando te veo Mi corazón está allá Por eso yo no quiero irte Ni mirarte Mejor que continuemos como estamos Yo no quiero volver Yo pedí que eres mi amor Pero igual te amo Amor amor Dices que me amas Te amo pero no quiero Hoy quería olvidarte Por eso Dios me miro Tengo miedo de perder Y si fue sufrir de más Al mirarte te loco Por eso Dios me miro Por eso Dios me miro Y me miro Y me miro Y me miro Y me miro Te amo Pero no quiero Yendo de este amor Yendo de este amor Toda para mi Yendo de este amor Yo me miro Yendo de este amor Yendo de este amor Yendo de este amor Pero igual te amo Yendo de este amor Yendo de este amor Esa te asquita, por la noche mueve la cinturita Y pa' como esa posera gordita, en el meneo la levanta el todito Esa bonita, baila, mueve y se menea tantita Cuando se le va parando solita, ella sigue porque sabe que vivir Esa te asquita un bombón asesino, es un bombón bien latino Es que es un bombón suculento, con ese bombón casamiento A ver el bombón y lo mueve, en el bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable, es uno bombón masticable En el bombón como el bombón Indio No conteste Y una vez más El bambi Y el nero de un telón Esa te asquita, por la noche mueve la cinturita Y pa' como esa posera gordita, en el meneo la levanta el todito Esa bonita, baila, mueve y se menea tantita Cuando se le va parando solita, ella sigue porque sabe que vivir Esa te asquita un bombón asesino, es un bombón bien latino Es que es un bombón suculento, con ese bombón casamiento A ver el bombón y lo mueve, en el bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable, es uno bombón masticable Es como el bombón Y una vez más La huequita, la huequita, la huequita, la huequita ¡Bumbia! Esa te asquita un bombón asesino, es un bombón bien latino Es que es un bombón suculento, con ese bombón casamiento A ver el bombón y lo mueve, en el bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable, es uno bombón masticable Es como el bombón Y tu boquita perfumada Tuve su cuerpo de mujer Y al sentirte tan amada Pude llegar a enloquecer Y tu boquita perfumada Tuve su cuerpo de mujer Tengo que ser Y al sentirte tan amada Pude llegar a enloquecer Quiero que me digas cosas bonitas, quiero que me digas junto al oído Porque tú me tienes cosas bonitas que siempre he querido Quiero que me digas cosas bonitas, quiero que me digas junto al oído Porque tú me tienes cosas bonitas que siempre he querido Quiero que me digas cosas bonitas, quiero que me digas junto al oído Porque tú me tienes cosas bonitas que siempre he querido Quiero que me digas cosas bonitas, quiero que me digas con todo al oído Porque tú me tienes cosas bonitas que siempre he querido Y tu boquita perfumada, tu bello cuerpo de mujer Y el sentirte tan amada, no te he llegado a lo que sé Y el sentirte tan amada, no te he llegado a lo que sé Y el sentirte tan amada, no te he llegado a lo que sé Y el sentirte tan amada, no te he llegado a lo que sé Y el sentirte tan amada, no te he llegado a lo que sé Y el sentirte tan amada, no te he llegado a lo que sé Y el sentirte tan amada, no te he llegado a lo que sé Y el sentirte tan amada, no te he llegado a lo que sé Y el sentirte tan amada, no te he llegado a lo que sé Y el sentirte tan amada, no te he llegado a lo que sé Tonta 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 Cuanto daño me ha hecho, todos mis sueños quebró Cuanto daño me ha hecho, con mi cariño jugó Cuanto daño me ha hecho, por otro amor me ha dejado Y ahora vuelves llorando, a implorar mi perdón Ya no me importa su desconsuelo, que llore, que llore Esa malvada, que sufra, que sufra, esa malvada Que llore, que llore, esa malvada Que pague el daño que me causó Así es ¡Otra vez! Cuánto daño me ha hecho, todos mis sueños quebró Cuánto daño me ha hecho, con mi cariño jugó Cuánto daño me ha hecho, por otro amor me ha dejado Y ahora vuelve llorando, a ignorar mi perdón Ya no me importa su desconsuelo Que llore, que llore esa malvada Que sufra, que sufra esa malvada Que llore, que llore esa malvada Que pague el daño que me causó Que llore, que llore esa malvada Que sufra, que sufra esa malvada Que llore, que llore esa malvada Que pague el daño que me causó Ya no me importa su desconsuelo Que llore, que llore esa malvada Que sufra, que sufra esa malvada Que llore, que llore esa malvada Que pague el daño que me causó Que llore, que llore esa malvada Que sufra, que sufra esa malvada Que llore, que llore esa malvada Que pague el daño que me causó No, no vayas a llorar Que nada aliviarás en un instante No, no vayas a pensar Eso te va a salvar en un instante Tú no ves que mis ojos han llorado por ti Tú no ves que sin ti ya no podía vivir Y de qué me ha valido seguirse al final Me ha tocado sufrir y sufrir Lo has tenido en tus manos como un simple papel Que echas a la basura y no sabes qué hacer Lo tienes en tus manos, en tus manos mujer Teniéndolo todo lo echas a perder Es lo que el tiempo le quita el tiempo A nuestro mundo y a nuestro amor Porque le niegas vida a mi vida Dando una herida a mi corazón Tú que me viste contra el tiempo al correr Tú que me echaste a la batalla a pelear Tú que me hiciste perder el sueño, mi amor Ay, total, ¿para qué? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? Es lo que el tiempo le quita el tiempo A nuestro mundo y a nuestro amor Porque le niegas vida a mi vida Dando una herida a mi corazón Tú que me viste contra el tiempo al correr Tú que me echaste a la batalla a pelear Tú que me viste contra el tiempo al correr Tú que me echaste a la batalla a pelear Tú que me hiciste perder el sueño, mi amor Ay, total, ¿para qué? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? Cumbia Como la brisa de la mañana que va y que viene Como el arroyo de la montaña que llega al mar Es el cariño puro y sincero que yo te ofrezco A ti mujer, que mal me pagas Las golondrinas vuelan los campos en primavera Buscando ansiosas no reformar su nido de amor He buscado cada mañana el nido soñado A ti mujer, que mal me pagas Yo que te tuve en mis brazos y fuiste tan mía Cuando de pena llegaste por un mal amor Ahora te alejas, te burlas de mí Y hasta me niegas lo que yo te di Ay, que mal me pagas Yo que te tuve en mis brazos y fuiste tan mía Cuando de pena llegaste por un mal amor Ahora te alejas, te burlas de mí Y hasta me niegas lo que yo te di Ay, que mal me pagas La colondrina vuelan los campos en primavera Buscando ansiosas no reformar su nido de amor Así he buscado cada mañana el nido soñado A ti mujer, que mal me pagas Yo que te tuve en mis brazos y fuiste tan mía Cuando de pena llegaste por un mal amor Cuando de pena llegaste por un mal amor Cuando de pena llegaste por un mal amor Ahora te alejas, te burlas de mí Y hasta me niegas lo que yo te di Ay, que mal me pagas Yo que te tuve en mis brazos y fuiste tan mía Cuando de pena llegaste por un mal amor Ahora te alejas, te burlas de mí Y hasta me niegas lo que yo te di Ay, que mal me pagas Raiola Ábreme la puerta mujer Raiola 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 Raiola